Fuerte agarrón entre Yelipe Peraza y el periodista Herman Morris en medio de un foro de la reforma a la salud. Ella se retiró del recinto. La congresista recordó los escándalos de Morris por violencia intrafamiliar y él estalló. La representante de dignidad se retiró del escenario donde el comunicador petrista moderaba el foro. ¿Lo trató de loco? Un foro donde se pretendía analizar el articulado de la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro casi termina en una fuerte y acalorada discusión. El evento, liderado por el Ministerio de Salud, se organizó en el Centro de Convenciones G2 en Bogotá y contó con la participación de congresistas de distintos partidos políticos, entre otros sectores de la salud. Sin embargo, cuando le correspondió debatir a la representante Jennifer Peraza del Partido de Dignidad, ella se refirió al proyecto y al finalizar las ofertas críticas contra el moderador, el periodista Herman Morris, cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro. Antes de irme, quiero expresar que me retiro de este panel porque es una decepción para mí que un gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Herman Morris, una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género. Hoy, las víctimas que lo han denunciado no se sienten reparadas, expresó. Y preguntó, ¿Cuánto poder político vamos a seguir concentrando en personas denunciadas en muchos casos por violencias basadas en género? Obviamente hay instancias de la justicia y todo lo que ustedes quieran, pero este es un mensaje en contra de que las mujeres denuncien y yo no puedo compartir un espacio político con una persona así. El público que asistió aflaudió su intervención. El escenario donde además estaba el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quedó en silencio y posteriormente Morris, con un tono pausado, dejó entrever que la congresista de dignidad tenía problemas de salud. Yo lamento profundamente este incidente, ministro Guillermo Alfonso. Como estamos en un foro de salud, la salud mental es importante, muy importante. Yo he venido siendo. Dijo Morris, hoy subdirector de RTBC. En el video divulgado en las redes sociales se escucha cuando una persona dice, ya la trató de loca. De inmediato la representante de la Cámara por Santander, Erika Sánchez, le reclama a Boris. Permítame, pero yo pido respeto. Si no, también tengo que acudir a la solidaridad de género y me retiro, advirtió Sánchez. Acá no es un tema de que mi compañera esté desequilibrada. Yo le pido de verdad, señor ministro, equipo del ministerio. Nos hacen unas invitaciones para que hablemos de la reforma a la salud, que es un derecho fundamental. Pero si el moderador va a hacer referencia directa a mi compañera, lo siento mucho. Debatiremos en el Congreso. Están todos bienvenidos e invitados para que escuchen las intervenciones de nosotros, afirmó. El público pidió hablar exclusivamente de las reformas y Morris no tuvo otra alternativa que afirmar que él apelaba al debido proceso y al derecho al buen nombre. Ese iba absuelto en todas las instancias. El congresista Andrés Borero del Centro Democrático no se quedó callado y cuando le tocó intervenir, le dijo a Morris. Doctor Holman, usted sabe que nunca lo ataqué a propósito de la situación personal que usted vivió, pero sí tengo que rechazar la alusión a la salud mental de la representante Yelifel Peraza. Y esa no puede ser su respuesta. Doctor Holman, el isolador de Ciencias Internacional de Ciencias Internacional de Ciencias Internos de Ciencias Internacionales. Doctor Holman Doctor Holman